Presidente, el oponente más bien, va dirigida a él mi interrogante. El núcleo central del proyecto en realidad es una lista, porque las medidas de investigación de lavado de activos, el papel de la GUIAF, tristemente recordado, en gobiernos pasados que se convirtió en policía política, y digamos no lo varía usted, no lo mejora, no hay nada ahí, no hay ningún cambio, simplemente se establece un listado que sería aprobado por ley. Una lista Clinton. La pregunta que uno haría es, la lista Clinton, que en Estados Unidos no se construye alrededor de un país, o de un gobierno de un país, sino que es abierta y general, no la hace el Congreso de los Estados Unidos, sino un organismo X allá dentro de la administración que recoge la información judicial. ¿Quién determina que una persona cometió un delito? Un juez. El proyecto de ley dice que ese listado, usted la adora, cometieron delitos. No es el Congreso el que dice que persona cometió un delito. Puede generar la tipificación general, pero quien debe decir eso es un juez. Ese señor X, los que mencionó Alexander, cometió un delito en Colombia, o con colaboración colombiana, ¿quién dice eso? Un juez de narcotráfico, de lavado de activos, etc. Ahí me parece que usted debería variar el proyecto hacia que un listado, a lo Clinton, pero colombiano, debería ser general, para ciudadanos extranjeros y socios, colombianos, general, y segundo, alguien debería hacerlo por fuera del Congreso, sobre la base de decisiones judiciales. Le propongo ese cambio. Dos, lo propongo porque en realidad yo estoy absolutamente convencido que en Venezuela hay un exodo, Maduro lo niega, es el síntoma de un fracaso de una sociedad, de un Estado, de un proyecto político. El éxodo venezolano empieza a parecerse en números al éxodo colombiano, hacia afuera. El DANE nos va a dar esas estadísticas con mayor profundidad. Es decir, también hay un fracaso de la sociedad, del Estado colombiano. No quiero meterme en la disputa de los dos, porque entonces tratando de legitimar uno, termina eso usándose los ejemplos del otro. Lo cierto es que Colombia debe hacer un esfuerzo por democratizar la sociedad y el Estado en Venezuela, pero la manera de hacerlo es democratizándose a sí misma. Ese es el primer elemento. Nosotros deberíamos conducir a Venezuela a que acepte, como antes sí sucedía, la Convención Americana, que es el Tratado Internacional de América, la Constitución de América. Pero ¿cómo lo hacemos si nosotros mismos violamos la Convención Americana? Es una de las banderas que yo he levantado para poder llevar a Venezuela, a su sociedad, a su discusión política, hacia la democratización, que es el respeto de las normas de la Convención Americana. Colombia necesita acatarla integralmente, a pesar de que la hemos ratificado, pero no la acatamos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si vamos a elaborar una lista, yo me leo aquí en el Internet, un caso de lavado de activos con dineros venezolanos, de PDVSA, con socios colombianos, famoso porque lo descubre la justicia de los Estados Unidos, no la justicia colombiana. Se llama Global Securities, la empresa lavadora, y yo trato de encontrarla en el listado que ofrece el doctor Lara y no la encuentro. ¿Por qué no está esa empresa? No está porque el socio colombiano de esa empresa es el esposo de la vicepresidenta actual de la República, el señor Rincón, exactamente, Álvaro Rincón Muñoz. Ni el nombre de él, imagínense que le extendiéramos la consanguinidad o la afinidad, entonces la vicepresidenta debería estar en la lista. Ni está la empresa, hay unas empresas aquí pero no está Global Securities. ¿Por qué? Porque hay un filtro ideológico en la demoración de la lista. Sonido para el señor Gustavo. No es el judicial el que ha hecho la lista si no es un filtro ideológico. No está el señor Rincón, no está Global Securities y son miles de millones de dólares lavados de PDVSA, robados a PDVSA, parte de los cuales se lavaron en Colombia. Ahora, si uno dijera es por el régimen dictatorial que hay que hacer la lista, entonces es la cúpula la que tiene que entrar en la lista. Yo creo que el régimen venezolano es tiránico, como el brasileño. También hay una dictadura en Brasil. Y también la hay en Honduras. Y si, la hay en Arabia Saudita. Saben que están bombardeando niños y homeníes que mueren por decenas y centenares y han conducido a ese pequeño pueblo árabe hacia condiciones de genocidio en un país tan... Otro minuto más, señor presidente. Un país tan poderoso como Arabia Saudita. ¿Por qué su régimen y su cúpula no estarían en una lista en Colombia? Porque parte de esos recursos árabes-saudínes que han financiado el terrorismo internacional hoy están en mi mesa. Y parte de la élite colombiana, incluyendo su gobierno, no quieren defender la explotación de oro en el páramo de Santurban, por ejemplo. Y son ellos mismos. Pero ahí no se tocan. Entonces, cuando se entra a la elaboración de una lista por políticos que somos nosotros los congresistas, aparece el filtro ideológico necesariamente. Por eso yo sugeriría para que el proyecto no se hunda que una lista no sea la... que exista una lista en Clinton en Colombia, ¿por qué no? a lo Clinton, pero colombiano. Pero quienes tienen que hacer esa lista no son los políticos que le ponen el filtro ideológico. Tienen que hacer de los jueces o un organismo que recoja la información judicial. Sonido para el senador. por lo cual el castigado, el sancionado sería un individuo. La pena es individual. No se colectiviza. Quienes colectivizan penas que son individuales son los nazis. Y no caemos en ese error. Y por otra parte, el Estado no se circunscribe a una nacionalidad, sino que queda abierto a todo extranjero que cometa el delito de lavado de activos o sociedades, etc., con el narcotráfico en Colombia. Gracias, Presidente.